De la zona sur del país, muchas personas ya están alistando maleta para viajar a Rusia al Mundial de Fútbol. De acuerdo con el director regional del Ministerio de Salud, Cristian Valverde, es importante que los aficionados se apliquen la vacuna contra el sarampión debido a los casos que se están presentando en Europa principalmente. El sarampión es de los virus más contagiosos a nivel mundial y Europa ya ha presentado múltiples brotes desde el 2016. En lo que va del año 2018, se registraron ya más de 20.000 casos en esa zona, con 23 muertes por esta causa. Adultos mayores de 20 años y niños menores de 5 años tienen mayor riesgo de presentar complicaciones, siendo las más graves bronconeumonías o meningites que pueden llevar hasta la muerte. Nosotros estamos instando a todas esas personas que van a viajar no solamente al Mundial de Rusia sino a Europa, a que vayan a los evais en los horarios que tenga cada uno de esos establecimientos a ponerse la vacuna del sarampión. Es importante asegurarse de tener la vacuna puesto que el año pasado en Europa se registraron más de 20.000 casos de personas con sarampión y hubo más de 23 muertes. El sarampión es una enfermedad que se transmite por gotitas de saliva, esas se pueden quedar en el ambiente muchísimo rato y pueden tener consecuencias serias que pueden llevar hasta la muerte. Ya les digo, hubo casos, hubo muertes en Europa el año pasado. Pueden acudir al evais que les corresponde, sin cita previa, aportando un documento que compruebe que van a viajar al Mundial en horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a jueves y de 7 de la mañana a 3 de la tarde, los viernes. O también pueden acudir al vacunatorio ubicado en San Isidro del General. Puede ir al evais que le quede más cómodo siempre y cuando, como dice el comunicado de prensa, certifique que él va a ir al Mundial, que tenga los tiquetes aéreos o el club pago o las entradas a los estadios para que le pongan la vacuna. La recomendación es que quienes viajen acudan a vacunarse. No solamente hay en Europa en este momento casos de sarampión, sino que también se están registrando en América del Sur. En la parte de las Américas tenemos 11 países que han notificado casos de sarampión este año. Estados Unidos, México, Venezuela es el que más casos tiene, tiene más de 200 casos reportados este año y pues estamos todos sometidos a este problema, ¿verdad? Donde es un problema de salud pública y por eso estamos instando a la población a que vayan y se vacunen. El llamado es también para las personas que regresan del Mundial. Si en los primeros 21 días presentan fiebre alta, congestión nasal y tos, deben consultar lo antes posible al centro de salud más cercano, indicando el antecedente de haber viajado.